Bueno, en el hospital estamos haciendo las cosas bien, hemos seguido el protocolo que estableció el Ministerio de la Protección Social y creo que por eso nos han tomado como punto de referencia para estos casos. Cuando el plan de contención que tiene el gobierno es que el paciente con sospecha de coronavirus o de COVID-19 debe ser manejado y atendido en el sitio donde llegue. O sea, este paciente no tiene por qué estar deambulando por la ciudad, regando la enfermedad o regando o contagiando a otras personas de COVID-19. Él es el coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Luis Eduardo Espino. Le ha dicho en las noticias que a ese centro asistencial ha sido remitido de una EPS un caso de probable COVID-19. Sí, el paciente pertenece a la nueva EPS, llega a la EPS donde normalmente lo atienden a ellos, comenta que probablemente puede tener el COVID-19 y lo que hace esta institución es sacar al paciente, le pone un tapabocas y se lo lleva para el hospital para que nosotros hagamos el proceso. Ha explicado el galeno a este informativo cómo fue su remisión al hospital. El protocolo se establece que lo que tenemos que hacer es la contención de esta enfermedad. No podemos que este paciente esté circulando por la ciudad regando la infección. Debe ser manejado entre la institución. Además, la Secretaría de Salud sacó unas líneas telefónicas en las cuales el paciente se puede comunicar con ellos y la Secretaría de Salud envía personal para que le hagan la valoración y el estudio correspondiente de estos casos. Advirtió que deben cumplirse los protocolos cada vez que se conoce un caso de esta naturaleza. Es una paciente que regresó de Estados Unidos y la norma dice que paciente que provenga de un país donde el virus esté circulando es un caso probable y que además dentro de los 14 días comienza a presentar síntomas respiratorios es el segundo punto para que este paciente se convierta en un caso probable de coronavirus. Ha hecho referencia al médico Espino sobre lo que significa el hecho de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, haya declarado el coronavirus como una pandemia. Significa que todos en el mundo entero podemos en determinado momento, si no seguimos las normas y el protocolo, ser contaminados por el COVID-19. Concluyó el galeno asegurando que el paciente es atendido con las medidas de bioseguridad que demanda el caso en la realización de los exámenes correspondientes.